Un niño de tres años perdió la vida tras un cruel enfrentamiento con un conductor imprudente. El menor iba viajando junto a su madre y hermanos cuando una bala le atravesó y lo mató. Ahora las autoridades se encuentran investigando los crueles hechos e investigando qué llevó al hombre a actuar de esa forma con la familia. Los actos donde la violencia con armas de fuego se hacen presentes siguen aumentando en el país. En los últimos meses la cifra de muertes por tiroteo sigue ascendiendo, convirtiéndose en un grave problema que enfrenta el país y que ha causado el pánico de las comunidades. Sin embargo, el gobierno de Biden sigue anunciando que procurará la ley de portación de armas. La policía de Chicago informó que un niño de al menos tres años de edad perdió la vida tras un cruel enfrentamiento por parte de un conductor imprudente que se intentó propasar al momento de manejar cerca de la madre del menor. El caso está siendo revisado por las autoridades locales, quienes siguen en búsqueda de un presunto tirador. Un niño de Chicago de tres años recibió un disparo mortal en la cabeza durante el fin de semana cuando su madre trató de huir de un horrible ataque de ira en la carretera. Anunciaron las autoridades locales e informó el New York Post. Los hechos desataron la furia de la comunidad y sobre todo la búsqueda del culpable del incidente.